La vida de la más grande es una de las más interesantes, Rocío Carrasco ha encontrado una verdadera salida en publicar contenido relacionado a su historia familiar y sobre todo a lo que gira en torno de la figura de Rocío Jurado. Desde que Telecinco le ha brindado el espacio, hemos visto cómo se revelaban 18 contenedores con su patrimonio y hasta la recreación de la Casa de la Chipioner. Por lo visto, aún le quedan algunas cosas para mostrar a Rocío Carrasco de su madre. Se trata del último espacio al que le dedicarían menciones a Rocío Jurado y sería con la inauguración del Museo de la Cantante en Chipiona. Igualmente, su hija está preparada para traer de manera infinita algunos temas. La propia Rocío Carrasco aceptó que no desea hacer una serie ni mucho menos sobre la vida de su madre, aunque en forma de documental sí parece interesarle. Tras seguir con el ejemplo de lo que hicieron con Rafael o hasta con Lola Flores. De hecho, el medio cotilleo le consultó sobre esta posibilidad y ella respondió, me vas dando ideas todo se andará. Por otro lado, muchos consideran que la hija de la más grande también debería hacer una serie con su historia, aunque ella opina que ya se sabe todo lo que se debe saber gracias a sus declaraciones. En el caso de Rocío Jurado, no descarta la idea y cuando le preguntan qué actriz escogería para interpretar a este personaje, responde, pues no lo sé, no está el proyecto siquiera. Por lo visto, es una posibilidad que no se borra de los planes de Rocío Carrasco y, de hecho, la vida de Rocío Jurado está tan llena de giros y es mucha la gente que la admira, que no sería una idea descabellada y seguramente, aunque no sabemos si eso pasaría también por los escenarios de Telecinco. Aunque no confirma qué actriz tendría, Rocío Carrasco siempre ha elogiado las participaciones de la extriunfita Anabel Dueñas, quien además es su amiga y hemos oído cantar con mucha similitud a Rocío Jurado, aunque ella misma indicó que siente que la pasión de la más grande era mucho mayor a la más grande. Gracias. 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 Gracias.